bienvenidos a un nuevo vídeo hoy 2 de abril saben que en argentina se conmemora el día del veterano y de los caídos en la guerra de malvinas una historia que une mucho a argentina con perú por eso queremos hacer este vídeo informándote un poco lo que muestra la prensa argentina lo que habla en este día tan especial donde se recuerda repito a los veteranos y a los caídos en la guerra de malvinas en ese enfrentamiento que se dio cuando argentina quería recuperar las islas malvinas hay un artículo muy interesante en el periódico la nación que dice misión recuperar malvinas secretos del día de una operación exitosa que terminó en improvisación y desastre voy a compartir un fragmento de este artículo con ustedes porque nos lleva a vivir otra vez la historia y a recordar momentos claves de lo que fue la guerra de malvinas el artículo comienza de la siguiente manera dice no lo escuchó el presidente dijo eufórico que la dignidad y el orgullo nacional van a ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio ahora que estamos en las islas no nos vamos más el capitán de corbeta hubo jorge santillán segundo comandante del batallón de infantería de marina número 2 y uno de los militares responsables de la operación de desembarco para recuperar las islas malvinas el 2 de abril de 1982 no podía creer lo que escuchaba el mensaje envalentonado del presidente de facto leopoldo fortunato galtieri en el balcón de la casa rosada alentando la confrontación con gran bretaña no respondía a la estrategia que se había planeado la operación rosario fue una acción militar relámpago decisiva destinada a recuperar el territorio insular usurpado por los británicos en 1833 tenía el objeto explícito de ser rápida incruenta y no provocar más militares ni civiles ni presentar actitudes hostiles a los residentes isleños sentado sobre una camilla a raíz del severo e inoportuno esquince sufrido horas antes en su tobillo izquierdo en una de las últimas acciones de la operación militar santillán sintió en el atardecer del 3 de abril que se derrumbaba el sentido de la incursión militar cuya finalidad era generar un golpe de efecto y forzar las negociaciones diplomáticas en el escenario político internacional el infante de marina santillán escuchó sorprendido el comentario del oficial que descendía del hércules c-130 de la fuerza aérea junto a nuevas tropas baterías de cañones antiaéreos y otros equipos de artillería de distintas unidades militares para reforzar las posiciones argentinas en el territorio recuperado integraba el último grupo de los 1.100 oficiales suboficiales y conscriptos de la fuerza de desembarco y como lo habían planeado abandonaban las islas tras el objetivo cumplido hablemos de cómo fue la planificación de la operación rosario que había comenzado en enero de 1982 en estricta reserva entre los más altos oficiales navales y respondía a una vieja ambición de la armada para lograr que el pabellón argentino flameara en el archipiélago la junta militar dictó el 26 de marzo de 1982 la directiva estratégica nacional de carácter secreto que disponía alistar una fuerza conjunta previendo su empleo en forma sorpresiva en el momento y circunstancias más favorables hasta días después de que los buques zarparan de puerto belgrano la operación se mantuvo en secreto santillán volvió de sus vacaciones el primer día hábil de marzo del 82 y se le notificó la misión de preparar grupos para la operación de desembarco la fecha prevista para la operación era en septiembre pero el incidente del 19 de marzo en las islas georgias con un grupo de operarios argentinos que derivó en un reclamo del gobernador de las islas red hans aceleró los planes confió en una entrevista el infante de marina hoy retirado hugo santillán y ahora te voy a mostrar paso a paso cómo fue el desembarco de las islas en esta infografía que preparó la prensa argentina realmente muy interesante y entendemos de mejor manera cómo fue este desembarco aquí vemos la isla gran malvina y la isla soledad las islas malvinas y aquí vemos el primer hecho que sucede aquí lo tenemos aquí está el área del desembarco el 1 de abril la fuerza de tareas anfibia a cargo de la operación rosario llega a las costas de las islas malvinas esta fuerza había serpados cinco días antes de la base naval puerto del grano en bahía blanca y decidió iniciar el asalto durante la noche para evitar que los británicos que estaban enterados de su llegada supieran por dónde iban a ingresar a las islas aquí hacemos una en lo que es esa área de desembarco y vemos ahí justamente como como llega no la el desembarco en playa verde son 84 comandos anfibios del ara santísima trinidad durante la madrugada un grupo se dirigió hacia los barracones de la real infantería británica en moody brook mientras que otro fue hacia la casa del gobernador hunt para intimidar su rendición ambos llegan a sus objetivos casi en simultáneo a las 6 de la mañana aquí vemos que llega el ara cabo san antonio son 20 minutos después que se lanzan desde el ara cabo san antonio tres vehículos anfibios que orientados por balizas colocadas horas antes por buzos tácticos logran llegar a playa rojo los británicos previendo la llegada de la flota argentina habían apagado la luz del faro para dificultar la navegación de las tropas el comando se dirige hasta el aeropuerto en donde se instala un grupo de oficiales para tomar el control de la pista mira ahí vemos la infografía desde el aeropuerto dice luego continúa hacia el interior de la isla y se enfrenta a 500 metros del pueblo con los británicos las tropas argentinas tenían la orden de disparar para neutralizar pero no matar en simultáneo la patrulla argentina se enfrenta con los royal marines en la casa del gobernador en donde cae el capitán argentino jianicho por el impacto de un proyectil en ese momento el gobernador hunt pide el cese al fuego para abrir una vía de negociación bueno realmente impresionante como fue ese desembarco no hay una guerra de malvinas en donde ya conocemos como la historia se fue desarrollando hay un momento también por supuesto que comienzan lo que es la vía diplomática a nivel internacional se comienzan a conocer cómo se van posicionando distintos países en este conflicto hoy hubo un momento donde la tv argentina reaccionan al momento donde se conoce que perú decide apoyar a argentina vemos ese momento histórico de la televisión argentina puertes y estrechos lazos que nos unen con nuestros hermanos los peruanos perú apoya a la argentina vamos ya a lima buenas noches desde lima amanda barranes de panamericana canal 5 para 60 minutos y atc canal 7 de argentina las más calificadas autoridades peruanas se han pronunciado unánimemente en el sentido de brindar a argentina todo el apoyo en su conflicto con gran bretaña por las islas malvinas este apoyo podría llegar inclusive hasta una ayuda militar de acuerdo con el tratado interamericano de asistencia recíproca el primero en renunciarse en este sentido fue el ministro de guerra general luís cisneros izquierda quien como se recuerda inició su formación castrense en argentina cisneros dijo que el ejército peruano acudiría de inmediato en ayuda de argentina si el presidente y el congreso así lo dispone el canciller javier arias estela ratificó que el perú cumplirá con su responsabilidad si se decide la aplicación del tratado interamericano de asistencia recíproca tanto el presidente de la cámara de senadores javier alba orlandini como el presidente de la cámara de diputados luis percoviz roca respaldaron plenamente la posibilidad de la ayuda militar por parte del perú hay que indicar que ya las dos cámaras del parlamento aprobaron con unanimidad sendas mociones de respaldo total a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y 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